Amigos y amigas, cordialmente sean todos bienvenidos, mi querido hermano, mi querida hermanita, donde quiera que nos estés escuchando, nos estés viendo. Deseamos que Dios te bendiga. Es un privilegio para mí llevar estas reflexiones tomadas directamente desde libros semejantes a Jesús del Espíritu de profecía. Hoy te presento Transformados por la Comunión con Dios. Señor, abre nuestra mente, abre nuestro corazón y permite, Señor, que nuestros labios, nuestros oídos, nuestro ser entero sea tomado para gloria de tu nombre. Transformanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Transformados por la Comunión con Dios. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Segunda Corintios, capítulo 3, versículo 18. Durante el largo tiempo que Moisés pasó en comunión con Dios, su rostro había reflejado la gloria de la presencia divina. Sin que lo supiera, cuando se descendió del monte, su rostro resplandecía con una luz deslumbrante. Ese mismo fulgor iluminó el rostro de Esteban cuando fue llevado ante los jueces. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Hechos 6, 15. Tanto Aarón como el pueblo se apartaron de Moisés y tuvieron miedo de llegar a él. Viendo su terror y confusión, pero ignorando la causa, los instó a que se acercaran. Les traía la promesa de la reconciliación con Dios y la seguridad de haber sido restituidos a su favor. En su voz no percibieron otra cosa que amor y súplica y por fin uno de ellos se aventuró a acercarse a él. Demasiado temeroso para hablar, señaló en silencio el semblante de Moisés y luego hacia el cielo. El gran jefe comprendió. Conscientes de su culpa, sintiéndose todavía objeto del desagrado divino, no podían soportar la luz celestial que si hubieran obedecido a Dios los habría llenado de gozo. Mediante este resplandor Dios trató de hacer comprender a Israel el carácter santo y exaltado de su ley y la gloria del evangelio revelado mediante Cristo. Mientras Moisés estaba en el monte, Dios le dio no sólo las tablas de la ley, sino también el plan de la salvación. Vio que todos los símbolos y tipos de la época judaica prefiguraban el sacrificio de Cristo y era tanto la luz celestial que brota del calvario como la gloria de la ley de Dios lo que hacía fulgurar el rostro de Moisés. Aquella iluminación era un símbolo de la gloria del pacto del cual Moisés era el mediador visible, el representante del único intercesor verdadero. La gloria reflejada en el semblante de Moisés representa las bendiciones que por medio de Cristo ha de recibir el pueblo que observa los mandamientos de Dios. Atestigua que cuanto más estrecha sea nuestra comunión con Dios y cuanto más claro sea nuestro conocimiento de sus requerimientos, tanto más plenamente seremos transfigurados a su imagen y tanto más pronto llegaremos a ser partícipes de la naturaleza divina. Historia de los Patriarcas y Profetas, páginas 340 y 341. Señor, queremos ser transformados a tu imagen. Sé que estamos distantes, Señor, muy distantes de esa meta, de ese ideal. Pero en tus manos, oh Padre eterno, pongo cada una de nuestras necesidades, pero nuestra mayor necesidad, la de depender constantemente de ti. En el nombre poderoso de Jesús lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. Queridos amigos, decimos a todos ustedes, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda de su paz. El Señor te mire con agrado y te dé paz. Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Y entre tanto, decimos a ustedes, conserva una sonrisa en tus labios, una oración en la mente y una canción en el corazón. Hasta la próxima. Amén. 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 Amén.